Después de una semana sabática que nos tomamos a raíz del partido de la semana pasada en el Monumental con Colo-Colo, una semana muy especial, ¿no? La que se vivió la semana pasada con Colo-Colo, el clásico. Y fueron 15 días. Buenas noches, que como anda en el Taropasman los saluda. Fueron 15 días de mucho estrés, ¿no? Hola Dani, hola Carlitos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Hola, buenas noches, ¿cómo andan todos? Muy bien. Todo bien acá, tratando de ver estos 15 días que han pasado, que no tuvimos el programa. Y, bueno, creo con la sensación agridulce del domingo pasado, porque veníamos de una linda racha, ¿no? Pasar a la semi de la Copa, ganarle a nuestro clásico rival con un equipo alternativo. Y después lo de Talleres, que por lo menos en el segundo tiempo yo creo que no se mereció perder. Inclusive creo que merecía ganar, ¿no? Sí. Totalmente, y el gol de Talleres viene de un accidente, diría yo. A veces uno dice, ¿para qué se riega tanto la cancha si nos van a perjudicar a nosotros, no? Pero bueno, se resbala a Pablo Díaz y define muy bien Girotti, ahí se complica un poco la cosa, ¿no? Sí, yo creo que lo mismo el primer tiempo no se jugó... No, no se jugó bien. No se jugó bien, no se jugó, por ejemplo, como el primer tiempo del clásico, ¿no? Que yo creo que fue de lo mejor, de la vuelta del muñeco para acá, yo creo que ese primer tiempo fue de lo mejorcito. Y ahí se pudo haber hecho, inclusive, una diferencia mayor que... En el segundo tiempo también, con Borja que se come un par de goles. Con otro estilo, ¿no? Esperando y saliendo de contra. No sé qué piensan ustedes, Dani, Carlitos... Bueno, yo creo que River, el primer tiempo, hasta el gol de Talleres, no venía jugando mal, ¿eh? Yo creo que estaba jugando bien River los primeros minutos, bueno, después de la desgracia de eso, River siente el impacto del gol, y después, bueno, el segundo tiempo fue un monólogo, porque se crearon muchas situaciones de gol, inclusive hubo un par de jugadas polémicas, por lo menos yo creo que hubo un claro penal que no lo cobró. ¿Cuál, Carlitos? ¿Cuál de los dos? El del codazo. Sí, coincido, coincido para mí también. Eso era penal y expulsión. No lo vio el árbitro, no lo vio el bar, no lo vio en línea, no lo vio nadie. Pero, bueno, después también el arquero, también Herrera, tuvo tres atajadas fundamentales, más un tiro en el palo, y 10-11 situaciones de gol. Talleres después no partió el arco tampoco, convengamos que ellos vinieron a hacer tiempo, y se encontraron con el regalo de Pablo Díaz, y no mucho más. Dani. A ver, yo coincido, yo lo dije apenas terminé el partido, la desgracia esta condicionó. River no jugó mal los primeros 20 minutos, para mí yo coincido con lo que decía Carlos. Lo que hay que pensar es que el rival, cuando suceden estas cosas, piensa, si a estos tipos les pasó esto, bueno, les puede pasar de nuevo. En primer lugar, se encuentran con un gol, cambia totalmente el esquema, la obligación la tiene River de venir, y cambia totalmente el partido. Yo creo que un gol de esta característica, con una desgracia como la que tuvo el Chino de Díaz, condiciona, condiciona, a mí me parece, ¿no? Pero coincido con Carlos, no creo que se le ha jugado mal los primeros 20 minutos, el gol condicionó un montón de cosas, y en el segundo tiempo recién se pudo recuperar la postura, decir, bueno, esto ya pasó, esto hay que encargarlo de otra manera, vamos adelante que hay que ganarlo, me parece que esto es así, pero que condicionó el gol, sobre todo de la manera en que fue, en que se produjo, no tengo ninguna duda, pero los primeros 20 minutos para mí River no lo jugó mal. No, no, yo no dije que haya jugado mal, quizás... No, no, tampoco, sino que digo que no... No jugó como el primer tiempo. Claro. No jugó como el primer tiempo, condicionó el gol, después creo que los segundos... Después del gol, River le costó levantar, de hecho se veía en la cara del muñeco que estaba... Gallardo estaba disconforme por cómo jugó River a partir del gol, y cuando no ligás, no ligás, porque si River se pone uno a cero, con el gol que le saca Herrera Borja, abajo, que la verdad que es un atajadón, el partido ahí estaba cero a cero, creo que cambiaba un poco la cosa. Sí, totalmente, yo coincido con vos, Tano, porque yo estaba en la cancha, justo estaba, viste que la ubicación que tenemos los vitalicios, en el lado de donde atacó River en el primer tiempo, y nos paramos todos para gritarlo, pero le sacó con la uña la pelota al córner, era un golazo, pero bueno, pero es así, si River hacía ese gol, la historia era diferente, porque ya tenían ellos la obligación de salir a buscar el empate. Bueno, de todas maneras, yo coincido mucho con lo que dijo el muñeco en la conferencia de prensa, que lógicamente una derrota más de local duele, pero tampoco es para preocuparse, yo creo que el equipo se está aceitando de a poco, los partidos de Copa son muy diferentes, yo creo que fue una serie muy pareja, y River logró sortear, y la Copa es así, la Copa la tenés que jugar con los dientes apretados, y para jugar lindo, jugar en el campeonato, que tenés más posibilidades. Hoy estamos lejos, pero bueno, se puede mejorar y se puede terminar lo más arriba posible. Sí, recordemos también que el Mineiro perdió en su partido por el campeonato de Brasil, ¿eh? Sí, el Mineiro también perdió. Precisamente, perdón, Robert. Quiero decir que con esto, el fútbol es así, el fútbol es así, no le demos más vuelta. Los cuatro semifinalistas no ganó ninguno. Que de los cuatro semifinalistas no ganó ninguno el domingo. Ah, en el campeonato local, sí. Sí. Yo creo que, a mí la duda que me queda, porque lo vi casi todos los partidos, este, ¿cuál es el verdadero Mineiro, no? Si el partido de Ida con Fluminense, si el partido revancha, si los dos partidos con San Lorenzo, ahí uno dice, ¿cuál es el verdadero Mineiro? Yo, la verdad, todo el respeto del mundo, pero me parece que hay que sacar un buen resultado allá y definir acá, sin duda. Yo considero que este año el nivel de los equipos brasileros en general no es bueno. Porque vos fijate que quedó fuera Flamengo, quedó fuera Palmeire, quedó fuera Fluminense. Que los papeles son los equipos más fuertes de allá. O sea que, tampoco son los fútbol de otros años. Perdón, lo de Fluminense contra Mineiro en cancha de Mineiro, realmente un nivel bajísimo, bajísimo. Desde el minuto uno que hicieron tiempo, que no querían, que no les hicieran un gol, a los 10, 15 minutos, no me acuerdo exactamente cuánto, un penal para Mineiro, y a partir de ahí lo erra Hulk, o lo ataja el arquero, y a partir de ahí fue un monólogo. En ningún momento atacó Fluminense ni inquietó para nada a Mineiro. Sí, convengamos que está peleando el descenso. Claro. Aparte. Porque no es el equipo que ganó la Copa Libertadores el año pasado. Dani. Que tampoco fue un equipo superlativo este que ganó la Copa Libertadores el año pasado. No, fueron el empate acá en La Boca y un a cero allá en Brasil, ¿no? Dos a uno en Brasil. Dos a uno. Dos a uno en suplementario. Y River acá le gana muy merecidamente dos a cero. Allá perdemos cinco a uno. En la fase de grupos, sí. Porque, digamos, el técnico en ese momento, para mí, equivoca el planteo, hace mal los cambios. Pero bueno, sería retrotraernos para atrás y ahí nos comimos una goleada. Pero River acá lo pasó por arriba, yo estaba en la cancha. Le ganó muy, muy bien a Fluminense acá. Por eso, todos los partidos de Copa son complicados. Por más que el nivel no sea bueno, son equipos brasileños que también tenés que tener un cierto respeto. Como lo tienen con River, vos fijate que la figura de Mineiro, Scarpo, el otro día lo dijo después del partido. Ya, lo dijo clarito. Lo dijo muy claro. O sea, que el respeto a River, al técnico y a la historia de los últimos diez años, ¿no? Que River se convirtió en un equipo copero. Así que eso también es muy válido porque te demuestra que ellos también reconocen al rival. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Esto lo digo con un cierto tono humorístico, si querés. La historia de River ya estaba plantada en Sudamérica, más allá de Copa Libertadora. No, Fluminense era la marca de una especie de café de bona fide. ¿Te acuerdas que entrabas a bona fide y estaba café Fluminense? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. Bueno. No, no, pero Daniel, Daniel, discúlpame. Acordate que en la época de los 70, 80, 90, a River le costaba ganar un título internacional. Ganamos la primera Copa Libertadora en el 86. Está bien, pero eso no paca lo que era River a nivel futbolístico. No, históricamente no. Después entramos en esta cosa que instalaron algunos que había que ganar Copa. Ahora, muchachos, si no entramos en la misma lógica que tiene el periodismo general. A ver, yo planteo siempre lo mismo. Yo pongo el ejemplo de Bolchini, por ejemplo. ¿Alguien va a negar la calidad de jugador? Digo porque se me veía la cabeza. No tuvo que revalidarlo en Europa. No lo precisó. Eso lo inventaron después. Claro, después van a jugar algunos en ese transfer market que ven ahí, que ponen toda la currícula. Jugué en Ucrania. ¿Y dónde jugaste? El Deportivo Tachito de Ucrania. Entonces no es así. Digo, no entremos tampoco en esas cuestiones. River tiene una historia que se basa, más allá de lo ganado, que ya era bastante lo ganado, aún antes de tener la Copa Libertadora de América, se basa en una manera de mirar el fútbol, que todo el mundo, como se llama, valoró. Esto es así. Y es lo que tenemos que valorar nosotros, que otros no tienen. Eso me parece que es lo permanente. Más allá de que nos gusta ganar títulos, yo quiero tener, no, cuatro libertadores, quiero tener doce, obviamente. Pero me parece que el prestigio de River pasó por otro lado también. A eso me quería referir. No sé, ¿qué opinas? Sí. Aparte, si uno ve lo que es el Fluminense dentro de Brasil, más allá del Flu y el FLA, la cancha del Fluminense yo te la podría comparar. La cancha, ¿no? Donde juegan por la Copa Libertadores, es una cancha de nivel medio. No es un equipo que sobresale por su infraestructura y demás, ¿no? Por otro lado... Y yo pregunto, ustedes me van a sacar de la duda, ¿quién fue este payaso que salió a hablar? ¿El presidente Fluminense que salió a hablar a ser... El vice, el vice de Fluminense. El vicepresidente, a eso me quería referir. Yo digo, si se hubiera clasificado Fluminense, hasta le podría darle cierto valor a sus palabras. Pero después de quedar afuera, venir a decir que la Copa está arreglada para River, que la Colmebol está tirando para River, la verdad que no sé, ese muchacho se equivocó de pastilla, o no vio lo que le pasó a su equipo. Porque en realidad el que perdió fue Fluminense y con Atlético Mineiro. No lo sacó River. ¿Sabés lo que pasa, Roberto? ¿Sabés por qué hizo esas declaraciones? Yo pienso porque también se agarró de lo que dijo Palermo el día anterior. Que era un solo cupo para el Mundial de Clubes y cuando le hicieron la nota después de un partido, Palermo dijo, dice que la única esperanza que tenía Libertad de Olimpia, perdón. Olimpia, dice. Olimpia, de entrar a jugar al Mundial de Clubes era que River saliera campeón. Y al día siguiente este payaso salió a declarar lo que declaró, denuncia a la FIFA y no sé cuántas pavadas más. que le pide al Consejo Angelice ver cómo le fue en el TAS. Pero aparte, Diego, ¿con qué fundamento? No, cero fundamento. Pero además, perdóname, Carlitos, no es que lo bombearon a Fluminense. No es que no le cobraron tres penales, que le anularon dos goles. Totalmente. Fue ampliamente superado por Mineiro. Pero ampliamente superado por Mineiro. No en los dos partidos. El primero fue más parejo y lo termina ganando Fluminense creo que a los 42 minutos. Pero el partido revancha se podría haber comido 4 o 5 goles Fluminense. Sí, tranquilamente. Entonces, a ver, mirate para adentro, ve cómo está. River hoy es un equipo que está invicto en la Copa Libertadores de América. No perdió ningún partido. Este, con lo cual, algún mérito hay, no, nos puso, este, ¿cómo se llama? Nos pusieron ahí a dedo. Eso está más que claro, ¿no? Pero los brasileros son así, ¿viste? Cuando no, cuando les toca perder, lloran. Me hacen acordar a alguien de acá también. Igualitos son. Yo lo que... A ver, yo... Sí, Dani. Perdón, perdóname, Roberto. Sí, Dani. ¿Hay algún invitado o algo? ¿Puedo hablar? Sí, sí, habla, tranquilo. No, 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 no. Yo, para no interrumpir, decía, qué rápido pasa todo, ¿no? Porque todos aquellos que nos vienen acusando a nosotros de la conmebola, connivencia y demás, ¿ustedes recuerdan lo que fue Crespi en la época en que Boca ganó la cantidad de Copa Libertadores, que ganó ufanándose ante las cámaras, diciendo con una sombrisa en los sorteos, por ejemplo, que había que tener muñeca o no sé qué cosa? Ahora, ¿ustedes dudan de la operación de que fue un operador que manejó montones de cosas y, sin embargo, la prensa eso no lo recuerda? ¿Ustedes recuerdan eso, no? Sí, eso recordamos charlas de Angelisi con Grondona, con el Tribunal de Disciplina, pidiendo para que Boca entre el partido con Vélez, pidiendo, no me acuerdo qué jugador, Carlitos, vos te acordás, que no le dieran más de una fecha si podía jugar con Vélez, una especie de repechaje que tenía que jugar a ver quién entraba en la Copa Libertadores. Y te agrego, te agrego algo, eso fue un repechaje trucho, porque el que tenía que entrar era Vélez, ¿te acordás? Sí, sí señor. Y bueno, entonces no hablemos más. Por eso te digo, No, pero te voy a dar un ejemplo más, te voy a dar un ejemplo más, que pasó inadvertido. Antes del partido, que se suspende en el Monumental, el partido de vuelta de la final de la Libertadores, ¿en dónde? Por la agresión al ómnibus. Yo estaba ahí, porque alguien hizo las cosas mal. Lo dejaron ahí, yo tenía que entrar, porque tenía entrada en la, entraba por Lidoro Quintero, para ir a la Centenario Media. Claro. Claro. Y nadie, y dejaron pasar a propósito al micro por ahí, donde algunos se desbordaron, tiraron lo que tiraron, pasó lo que pasó. Ahora, si fue tan seria esta cuestión, que hubo que llevarlo al hospital, esto no lo pongo en duda, a Pablo Pérez y demás, yo quiero que alguno me explique, porque las imágenes no mienten, están filmadas, si vos sos dirigente de un club, que viene de sufrir una agresión, en el ómnibus que trae a tu delegación, vos no podés entrar cagándote de risa por el anillo, como entró Crespi. Queda claro, ¿no? Está filmado eso, eh. Seguro. Queda claro, ¿no? Aparte que fue, eso fue zona liberada, porque realmente fue zona liberada. Yo entré por ahí, yo entré cinco minutos antes que pase el ómnibus, porque me acuerdo que subimos a la Centenario, y llegó cinco minutos después un amigo, toda la cara roja de gases lacrimógenos, y qué sé yo, y bueno, ahí nos contó lo que había pasado, que yo estaba, bueno, vos te vas a acordar, Daniel, estábamos entrando por Quintero, de la mano izquierda, digamos, y la mano derecha estaba, no dejaban pasar, había un cordón policial en el boulevard. Exactamente. Y yo le pregunté a uno que estaba al lado, porque íbamos, no a paso de hombre, no avanzabas directamente, que en un momento dado casi me caigo, de lo que me empujaban atrás, que me iban a pasar por arriba, gracias a Dios no me caí, y le pregunté a uno que estaba ahí, le digo, ¿por qué nos habilitan acá al lado? Porque esto es una locura, se va a armar una avalancha. me dice, ¿por qué por acá va a pasar el hormiguo de boca? Ah, le digo, están locos, están locos. Y bueno, pasó algo que, Carlito, creo que vos dijiste que fue zona liberada, fue una locura eso. Y acordate que después le dieron el raje al Ministro de Seguridad. Sí, sí. Después de eso. De la ciudad, sí, sí señor. ¿Qué pasa? Son todas estas cosas que se tejen en la Copa Libertadores, ya sabemos lo de nuestro rival, que inclusive ahora la FIFA le sacó dos copas. Creo que al final no, me parece, me parece. O le dio otro rango. Las dos copas mundiales. No, intercontinental. Porque ya no es, porque ya no, la copa intercontinental, porque ya no es, porque, digamos, no era el mundial de clubes, ¿es así que arruzó? O Daniel. El tema es el siguiente, que como se jugó mundial de clubes, esos dos años que ganaron la intercontinental, no eran, según la FIFA, no eran válidos como títulos oficiales. Claro. Porque se había jugado mundial de clubes y hubo dos campeones. Y parece que después se retractaron y se lo volvieron a, se lo volvieron a otorgar. Perdón. La cuestión me parece, Carlos, que no era si eran oficiales o no. De hecho, la copa intercontinental es un título oficial. Lo que no se valida es equipararlo a un campeonato mundial de clubes. Eso fue lo que pasó. Y bueno, es lo que te decía. O sea, River, Boca, Estudiantes de la Plata, tiene la intercontinental, que es un título válido. Lo que no se puede es equipararlo una vez que... Claro, con el mundial de clubes. Bueno, el mundial de clubes, porque vos fijaste, intercontinental, era Europa, Europa contra América, y quedaban tres continentes afuera. Claro. Claro, lo que pasa es que en esa época... No se le dio una cosa. El que empezó con toda esta cuestión, déjame terminar. El que empezó con toda esta cuestión fue José María Muñoz. Cuando Racing gana en el 66, le gana el Celtic, la selección argentina no ganaba nada. Sabemos el sentimiento, que lo pongo entre comillas, no lo comparto, nacionalista llevado al fútbol de Muñoz, en donde quiso equiparar este triunfo del Racing Club Avellaneda, que fue el primero de un club que obtuvo la intercontinental, a lo que la selección argentina no podía ganar. Y ahí se empezó a inflar la cuestión de la Copa del Mundo. Esto es la Copa intercontinental, que no sé por qué se empezó aquí para parar con Copa del Mundo. El tema que ahora ponen negro sobre blanco, y la intercontinental es eso, Europa contra América, título válido, pero desde que empieza a jugarse el mundial de clubes, que incluya a los cinco continentes y no a dos, los títulos ya no se pueden equiparar al campeonato del mundo. Pasa lo mismo con Uruguay. Uruguay tiene cuatro estrellas en su camiseta, de las cuales dos solas son mundiales, el 30 y el 50. Las otras dos son campeonatos olímpicos, que como no se había empezado a jugar el mundial, bueno, se han tomado como el equivalente al campeonato del mundo, pero si tomás la estrella de Uruguay como campeón del mundo, tiene dos, no cuatro.